Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Huawei Honor 20i. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña seguridad. Aquí pulsamos ajustes adicionales y aquí pulsamos instalar aplicaciones de fuentes externas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación. Pulsamos una aplicación, activamos esta opción y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!